El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos. Y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En NEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Feliz domingo a todos! Hoy, 13 de octubre, le doy la bienvenida al programa Entre Líneas de NEX, Canal 21, un programa que se repite en KW Continente. Como siempre, pues, vamos a hacer este resumen de la semana y de lo que debe ocurrir la próxima semana. Una semana donde Raúl Seymalo, pues, gran protagonista de lo ocurrido. Primero, con, bueno, se le revocó su condición de trabajo comunitario. También Ricardo Martinelli, ese mismo día había una decisión de los jueces, donde el juez, pues, insiste en que debe primar el principio de especialidad. 100 días de gobierno de Nito Cortizo. Él da por cumplida su primer tramo de gobierno y que se ha cumplido, pues, con todo lo que había dicho en su discurso presidencial. Día también en el que frías la recepción de estas reformas constitucionales en una semana donde Ecuador está en llamas. Pues, sin lugar a dudas, una crisis política en Ciernes, o, bueno, se mantiene en Perú, Brasil, Argentina, y sin lugar a dudas, la decisión de juzgar al presidente Álvaro Uribe en Colombia. Así que, un patio que la verdad es que está, pues, realmente en problemas. Pero, como todas las semanas, mis contertulianos, José Blandón Castillo y, bueno, los ingenieros José Blandón Castillo y Guillermo Ruiz, empecemos por el caso de Raúl Sinmalo y quiero, pues, remarcar un tuit que puse. Bueno, qué difícil es pactar con el diablo, Guillermo Ruiz. Así mismo es. Bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando un poco de el problema que es, pues, tener algunas personas que creen que la justicia está a su disposición. Y, si bien es cierto para cualquier familia panameña, es difícil esto de tener precisamente un miembro de la familia detenido. No, no, y no solamente detenido, sino el estrés que genera ir y entrar en la besa. Y la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Pero esto funciona para todos los que tienen un detenido. Entonces, ¿qué necesitamos en Panamá? Que la certeza del castigo sea efectiva. Punto. Porque una vez se logre eso, pues, directamente, si usted tiene una acusación, es pasado por un tribunal, es juzgado y se evacúan todas las posibilidades que tienen los abogados defensores. Entonces, pues, va a pasar lo que tiene que pasar. Pero es que, Guillermo, antes de eso es, ¿qué es justicia? Porque, sin lugar a dudas, todo esto gira en torno. Pero es que, Fernando, hemos vivido un problema de justicia selectiva en este país. Todo esto gira en torno a la coacción, al chantaje, a la extorsión hecha por Kenia Porceli y sus fiscales, que a la larga es lo que degenera en esto. Es decir, y yo creo que lo dicho por Raúl Saimalo el pasado miércoles a la estrella de Panamá, debe marcar un antes y un después, porque estás hablando de alguien que lo único que dijo, que él tenía una escopeta en la cabeza y le han obligado a decir y hacer cosas que no estaba de acuerdo. Y lo peor de todo es que no se ha iniciado una investigación de esas declaraciones. Y aquí hay un montón de gente que hace declaraciones. Ojo, que no se está pidiendo que metan presos un montón de gente, que es lamentablemente lo que ha estado sucediendo durante los últimos años. Que se investigue y que se siga las instancias de la justicia. Es que el país lo que no puede es seguir con esa pantomima de que te meto preso porque te voy a investigar y después se cae el caso y mientras tanto los fiscales y las personas que tienen que investigar salen a decir que hay una mano negra, que hay una mano oscura, que por aquí puede pasar algo. Y no funciona así. Tenemos que rescatar todos los panameños la institucionalidad del país lo más pronto posible. Y nadie puede estar por encima de la ley aunque no nos guste. Esa institucionalidad pasa porque, es decir, a esta mujer le han probado su procuraduría paralela. Se le ha probado que ella mira para un lado cuando le toca a alguien del entorno de Juan Carlos Varela y hace, inventa casos. Porque realmente lo que Raúl Seymalo dijo a la Estrella de Panamá es que esta mujer inventó el caso y jalarlo de todas formas para poder pescar a los hermanos. Está también el caso de cuando Adelita Corián, precisamente en la Estrella de Panamá, hizo la investigación sobre los casos que posiblemente, pues, ella casi que ha probado que había detrás una tercera mano. Entonces, salieron un montón a decir que todo era falso. Pero nunca dijeron, no, miren, aquí están las pruebas de que es falso. Nada más que era falso y comenzaron a desacreditar la investigación, las declaraciones. Guillermo, las grabaciones ilegales que se hicieron en el caso del Gallero, donde empezaron a meter grabaciones que nadie autorizó. Es decir, ellos, desde el Ministerio Público, nos pueden estar pinchando a usted y a mí sin ningún tipo de autorización. Y eso es terrorismo de Estado. Y eso ha llevado también a una desacreditación de los jueces. Y nosotros no podemos pasarnos toda la vida diciéndole al árbitro que no me gusta, porque cada vez que el árbitro pinta en contra mía, por más que yo le ponga la pierna en la cabeza a la gente, pues, directamente, ya ese juez es un corrupto y seguro que está vendido. Pasó en el caso Gallero, pasó en el caso Martínez, pasaron un montón de casos donde la justicia ha estado fallando en ley, pero no, está comprada. Pero cuando se estaban haciendo las investigaciones, donde se metía a preso a gente y se le iba a buscar, como pasó con Fernando Correa, aquí, en el propio NEXT, ah, no, pero eso es normal, no puede ser. Don José. Buenos días, Guillermo, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos ustedes. Vamos a acompañarlo esta mañana del domingo. Mire, tres casos, y se los voy a poner en conjunto, que expresan el problema institucional que señala Guillermo que estamos viviendo. Fíjese el caso de Ricardo Martinelli, en donde la fiscalía intenta introducir nuevas acusaciones contra él, contra Ricardo Martinelli, violando un acuerdo de extradición que reconoce como sus principios, el principio de la especialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que usted pide una extradición a una persona y se la conceden, solo lo puede juzgar, solo, se lo mandan a su país, solo si usted lo va a juzgar por los casos que se dio la extradición. No puede ser otro caso más. Ese es el principio. Bueno, un juez falló de que era una falta de lealtad procesal si la fiscalía insistía en eliminar el principio de especialidad. Es un caso. El otro caso fue lo que salió en la estrella de Panamá, las declaraciones de Raúl Saimalo, en la cual él dice y explica en el proceso que se le siguió, que él no ha estado ligado a Odebrecht en nada, que él no puede implicar a los hermanos Martinelli en ningún delito. José, yo creo que la frase que él usó es expresiva de lo que realmente estaba ocurriendo en la justicia aquí. Yo me sentía que tenía un fusil en la cabeza. Sí, voy para allá, voy para allá. Pero él explica por qué no está vinculado. Entonces él dice, lo que yo tenía era un fusil en la cabeza, de obligarme y me presionaron. Y fíjese lo que él dice. Personas allegadas al gobierno anterior, no dice quién es, y la estructura del Ministerio Público presionaron para que yo implicara a los hermanos Martinelli. Eso es lo que él dice. Pero cuando usted va al expediente y ve lo que está pasando ahí, en realidad, Raúl San Malo tiene razón, no hay ninguna, primero, él no es un funcionario público, esa es la primera cosa. Segundo, en el expediente, no hay nada que pruebe que él recibió dinero de Odebrecht. En la transacción que él hizo con los hermanos Martinelli, se pidió un préstamo del banco por 17 millones de dólares. Y sobre eso se le reembolsó a los hermanos Martinelli, lo que hicieron en la compra de los buques, los barcos, etcétera, para el negocio del petróleo. Esa es la realidad. Entonces hicieron una hilación de que, como se había apagado un helicóptero que fue capturado, esa plata era de una coima, y entonces eso venía de los 17 millones, no sé cómo, a menos que tuvieran marcado los billetes, yo no sé cómo hicieron. No hay nada en el proceso que diga, y que demuestre esto. Entonces, estas revelaciones de este muchacho demuestran un serio problema institucional. Muy bien. Un serio. El expediente dice la verdad. No hay una prueba que diga esto. Y cuando, al día siguiente de esas declaraciones, dos días después, se lleva esto ante los jueces del tribunal de juicio y revocan la medida. Mire. Luego de las declaraciones. Fíjese, el otro tercer punto. Lo que pasó con el defensor del pueblo en la asamblea. Fíjese, nosotros somos unos defensores a ultranza de los derechos de todos los panameños para que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros asistimos a una violación a ese principio. Sí. No estoy juzgando todavía el caso, pero yo tengo que asumir la presunción de inocencia, y eso se viola aquí. Anteriormente a eso, celebraban cada vez que en un medio publicaban algo contra alguien vinculado al gobierno de Ricardo Martinelli como la gran cosa. Nosotros salimos a defender el principio, el principio del estado de inocencia. La constitución habla de la presunción de inocencia y el principio del respeto a los derechos de un ciudadano. Nadie puede ser acusado. Si usted no le ve en el expediente, ¿cuántas veces los medios tenían, algunos tenían los expedientes antes que los abogados de defensa? Sí. Entonces, le enseño estas tres cosas, porque nosotros tenemos que buscar una forma de resolver este problema. Nosotros no podemos seguir así. Esta semana la hemos pasado. Pero es que eso pasa por sacar a esa mujer de la Procuraduría, a ella y a todo lo que representa. Y no solamente pasa porque nosotros primeros entendamos el problema. Bueno, a ella y al Procurador de la Administración, que es un gran canserbero de toda la ilegalidad que ha habido en este país en estos años. Y al entender el problema, buscar la solución de este problema. Nosotros hemos sido aquí defensores permanentes, sin tregua y sin concesiones, al respeto del debido proceso, la ley y la constitución. Eso es lo que hemos hecho. Lo que pasa también, y yo entiendo lo que dice el ingeniero Blandón Fernando, es que lo que ha sucedido con... A ver, yo entendía que la Asamblea Nacional iba a evaluar la condición de trabajo del defensor del pueblo. Aquí lo he dicho. La trayectoria dentro de la defensoría del pueblo ha estado entre lo inútil y nada. Pero no todo es culpa de él. Si esa defensoría del pueblo se quiere que funcione para algo, hay que revisar la legislación que la crea. Y hay que revisar también en la operatividad de la misma. No, es que además, que buscaron a la persona idónea para que no hiciera nada. Pueden traer a Superman a la defensoría del pueblo, pero eso es una evaluación que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Lo que no puede hacer la Asamblea Nacional es tomar cualquier denuncia y actuar en función de eso. Y yo creo que en el caso de Kenia Porcel, no debe repetirse lo que pasó con el defensor del pueblo. No puede ser bajo una denuncia cualquiera. Tiene que ser bajo circunstancias, como la que aquí ha dicho Fernando muy bien, en las cuales evidentemente hay gente que ha declarado y hay un medio como la Estrella de Panamá que le ha estado dando seguimiento a todo esto. Y que yo sepa, la Estrella de Panamá no es un medio furibundamente martinelista. No. Entonces, si usted se da cuenta de eso, no estamos hablando de los medios de PASA, que no es que no dicen la verdad, pero siempre se le señala como que no es que son de Martinelli. Bueno, esto no es un medio de Martinelli. Entonces, ahí es donde usted tiene que darse cuenta que algo está pasando realmente y por el amor de Dios, la Asamblea Nacional tiene que comprender que tiene un rol y es el de fiscalizar. Y hacerlo bien. Entonces, se hizo con uno, hay que seguirlo haciendo, pero bien. Y yo creo que no le hace un flaco favor a la institucionalidad que tratemos de resolver problemas que eran de otros. Pero no hay duda porque yo quiero poner el dedo en la llaga demostrando que Kenia Porcel no le cumple absolutamente a nadie. Esta mujer, igual que lo que representa, que es a Juan Carlos Varela, esos tipos son como pactar con el diablo. Es decir, más lo que estabas temprano que tarde, vas a salir perdiendo y vas a perder todo lo que ganaste. Y el caso de Revolución Malo es solamente la punta del iceberg de todo lo que ellos coaccionaron para armar los casos que el otro infeliz del saltarín había inventado en esa procuraduría paralela y que necesitaban un chivo expiatorio para que contara una historia para poder armar el caso, darle esa porquería que había inventado al diario La Prensa, diario La Prensa, o TVN, o Metcon, lo publicaban y eso le servía de noticias crímenes a estas tontas útiles que tienen en la fiscalía y ahí empezaba ese trapiche a funcionar. Así fue que funcionó la procuraduría durante estos cinco años sin ningún tipo de sustento en muchos casos y armando casos de la nada sin ningún tipo de prueba, inventando los casos y ahora pues lo de Raúl Seymalo, crean, vamos a ver ahora cómo va saliendo la miasma de toda la pudredumbre que se ha hecho durante cinco años en una justicia selectiva de gente que lo único que estaba pensando era en destruir familias, destruir negocios, destruir honras en componenda con el diario El Diario de la Prensa que era la hoja parroquial del Ministerio Público, de Rodrigo Noriega que escribía justificando todas las estupideces que hacían en el Ministerio Público y de TVN y Metcon que se unieron a esta tuna para destruir familias, honras, personas y negocios. Lo que sí hace falta en este país en este momento es liderazgo porque hay una crispación instalada en el país que es peligrosa y veamos lo que pasa en Ecuador, veamos los rifirrafes que se dan en Argentina que no es tan lejos, no geográficamente hablando pero sí en cuanto a circunstancias porque si bien es cierto que el pueblo panameño ahora mismo está agobiado por un tema económico importante, eso también puede ser caldo de cultivo. Si no hay un liderazgo político más allá de tener un presidente y tener los órganos del Estado funcionando, si no hay un liderazgo que de alguna manera sosiegue la sociedad panameña, pues vamos a tener un problema más allá de la seguridad que ya tenemos en este momento. José. Yo creo que el país lo que necesita en el caso de la justicia, porque este es un caso específico que estamos hablando, es que todos comencemos a entender que no puede haber paz en un país si no hay justicia y la justicia no es linchamiento, para eso no se requiere nada más liderazgo político, se requiere liderazgo cívico, se requiere participación suya, se requiere... ¿Es ocurrido en la iglesia del Instituto Técnico de Don Bosco el sábado pasado? Eso me refiero a la crispación es solamente la película de lo que nos viene a nosotros. Y es por eso que incluso usted mira en todos los análisis de riesgo del país aparecen dos variables en forma permanente, el problema de la certeza jurídica y dos, el problema de la educación. Pero en este caso en particular, estos tres puntos que le traje nada más para mencionar lo grave de esto, cada vez que usted entra a un expediente, mira por ejemplo las auditorías forenses, la falta de calidad de esas auditorías, mira usted por ejemplo los entramados que se montaron para hacer vinculaciones porque la verdad material es la que tiene que probar la fiscalía y mire la cosa curiosa cuando esos casos pasan a un juzgado y los jueces actúan como lo que deben ser, ¿no? Los jueces son los custodios de la legalidad y cuando los jueces hacen su análisis profundo, se dan cuenta entonces, toman decisiones entonces le cae un grupo de medios a atacar a los jueces. Entonces, este es un juego que lo hemos venido haciendo durante los últimos años pero que ha venido cada vez tiene más efectos negativos y en el futuro de este país si nosotros no logramos resolver el problema de la justicia en forma integral, para mí el problema de la justicia no es un problema nada más de A o B, el problema de la justicia es un conjunto de medidas que debemos temar como sociedad para poder garantizarle a usted, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas nuestras familias que no van a actuar sobre nosotros en función de persecuciones políticas. No es que yo tenga el valor de hablar sino que yo tenga la libertad de expresarme sin tener que llevar el temor de que por expresar mis puntos de vista voy a ser perseguido. Esa es la democracia. Entonces, creo que no está nunca de más revisar estos casos. Va a ser muy difícil porque aquí hay mucha agua que se ha derramado, hay muchos resentimientos, la sociedad panameña está llegando a un punto de intolerancia casi absoluta. Ya no tenemos ni la capacidad de poder discrepar de posiciones, cosa que hacemos nosotros aquí a diario para dar una demostración de que la democracia no está siempre de acuerdo. La democracia es simplemente el respeto, el respeto a todas las normas que hemos nosotros creado y no inventarnos éticas que no existen. Las leyes conservan la ética de una sociedad. Si usted quiere cambiarla, entonces cambie las leyes. No puede estar inventando leyes, no puede estar inventando procesos. Yo siento mucho porque hay muchas familias afectadas, Fernando, nosotros aquí hemos atendido familiares de gente que ha sido, yo recuerdo a Jason Pastor, por ejemplo, ¿quién se acuerda de la familia de Jason? Los niños llorando, las muchachitas no podían dormir. Navidad pasándola papá en la cárcel, uno de nuestros grandes profesionales en finanzas, humillado por haber hecho un buen trabajo. Bueno, y Fran de Lima, Oscar Osorio, tantos otros, José Raúl Mulino, tantos otros que padecieron de este desgraciado Ministerio Público que han demostrado ser unos incapaces porque cada vez que va a un juicio lo pierde. No han ganado uno, no han ganado uno ni cerrado. Es decir, ellos solamente ganan cuando coaccionan a alguien y ese de la deslación premiada va a la cárcel, pero, pues, tiene alimentada a una sociedad civil y un montón de morbosos que lo único que salen, es decir, que no pueden convocar ni a su sombra a una, a cada vez que convocan a un meeting, pero que tienen una resonancia mediática que es envidiable y ahí es donde está el gran problema. Es decir, tú tienes un montón de gente que tiene secuestrada a una sociedad bajo el cuento de que ellos son los justicia y paz, que ellos son la sociedad civil, que ellos son un montón de organizaciones fantasmas que no tienen miembros, que no representan a nadie, pero que tienen una exposición mediática increíble. En el caso de la justicia lo que más me preocupa es que el panameño común y corriente ve estos casos no como algo que le pertenece, ve algo como si a ellos les pasa esto, ¿qué me va a pasar a mí? Y eso es lo peor de todo, porque ya estamos hablando de la justicia de barrio y cada día estamos viendo como más y más la gente se baja de los carros, comienza a pelear, la gente se hace intolerante, lo que decía Fernando, lo que pasó el fin de semana pasado en la iglesia de Don Bosco de Paitilla. Entonces, ¿aquí qué estamos esperando? Que se resuelvan los problemas como en otros países. es ahora que se tiene que ejercer ese liderazgo y se tiene que adecentar las instituciones del Estado. ¿Qué haces en un lugar donde no hay árbitro? La iglesia católica no tiene autoridad moral para nada. Por ahí deben el informe. Las organizaciones de la sociedad civil son otra vergüenza. La policía ha quedado disminuida a su punto más elemental después del tsunami que hubo dentro de las organizaciones castrenses en el quinquenio pasado. Así que, ¿qué árbitro nos queda? Bueno, siempre queda en cada proceso de deterioro, cada crisis, difícil que la palabra crisis, siempre la debemos asociar a oportunidad. Como dicen los chinos. Siempre. En cada problema él trae implícito en él su propia solución. El problema de nosotros es que hemos reducido el nivel de formación de la conciencia ciudadana y hemos reducido los partidos políticos a meros espectadores y son más que nada jugadores del oportunismo político, del juegavivo y los partidos han dejado de ser los que deben ser, transformadores de la sociedad. Pero la sociedad panameña tiene la capacidad, nosotros hemos enfrentado crisis más grandes que esta y la hemos resuelto. Yo tengo una profunda convicción, yo nada más quiero decirle a usted, una profunda convicción de que vamos a resolverlo. Nosotros somos los más moderados de esta discusión. Cuando la sangre llegue al río de verdad, entonces los cambios van a ser radicales. Si usted quiere saber de esto, mire lo que estaba pasando en Ecuador, por pase de tres años se ha dado una guerra interna y mire lo que ha explotado. En un país en donde hasta hace unos días el Fondo Monetario Internacional hizo un acuerdo para prestarle 10 mil millones de dólares, una cosa por ahí y se imponen unas medidas que han puesto al país al borde de la enfrentamiento total. Yo quiero tocar eso después del cambio porque quiero hablar de las crisis internacionales, quiero hablar de los 100 días de gobierno de Laurentino Cortizo, lo bueno, lo malo y lo feo. Es decir, después de esta entrevista que le hice junto a Jenny Ensen y a Eduardo Lin, yo en el pasado lunes, quiero también, pues hay elecciones en América del Sur y sobre todo darle importancia a las palabras de la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional de una recesión en cierres económica en el mundo. ¿Hasta cuándo eso o hasta dónde afectará eso a Panamá? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 13 de octubre y lo dicho, pues no solamente un país totalmente enredado en su propia salsa con un ministerio público sobredimensionado que pareciera que Varela salió pero Varela sigue manejando la justicia a través de su procuradora y su procurador de la administración. Yo no estoy de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que Varela ha demostrado que no puede manejar ni un carro pero yo creo que más que manejar lo que está sucediendo aquí es que nos hemos quedado con el lastre y la ineptitud. O sea, nosotros lo que tenemos es el resultado de un gobierno inepto, un inepto de un gobierno que no supo hacer nada bien y que nos ha dejado este lastre y hasta que este lastre ya no digo que se remueva sino que se profundice en que no vuelva a pasar vamos a seguir teniendo lo mismo entonces pareciera que sí que hubiera unas pero si no pueden ni con el edificio del panameñismo imagínate vas a hablar detrás de una conspiración no pueden no son capaces ni de rectificar los errores que cometieron en PC que hicieron que perdieran hasta la elección municipal pero yo creo que él jamás pensó es decir el día después el gran problema si no pensó en su gobierno va a pensar en el día después de los autócratas le está dando demasiado a un gobierno que no pudo ni con el día a día que no miran más allá de sus narices es que no saben qué va a pasar cuando se vayan del gobierno yo creo que está en manos y retomando el tema de la conversación que ustedes tuvieron con el presidente Laurentino Cortizo no me queda ninguna duda después de estas entrevistas que dio que el presidente Cortizo tiene la férrea voluntad de llevar adelante los cambios que necesita el país el problema es que yo no estoy muy seguro que todo su equipo lo esté acompañando en esa voluntad entonces el presidente Cortizo no va a poder esperar un año como normalmente hacen los presidentes yo creo que va a tener que hacer una revisión incluso en los próximos meses a ver si todos están siguiendo el paso que él sigue porque la situación es grave nada más este jueves se reunieron los ministros de economía de Europa y uno detrás del otro salieron a lamentarse de lo mal que viene la recesión de los errores que se están cometiendo en un mundo donde usted mire hay un líder de gran potencia metiendo la pata entonces un país como nosotros que vive del comercio de los commodities de las transacciones internacionales y de un centro bancario tiene que tomar en consideración esta cosa y no hay margen de error porque todos los errores se cometieron en los últimos 5 años y ahora lo que hay es que tener paso firme yo creo que el ministerio de economía y finanzas lo está haciendo bien pero el resto tiene que acompañarlo esa es la única posibilidad que tiene el país de apalancar un poco lo que viene la gran pregunta José como esa macroeconomía de números envidiables para el resto del mundo pasa al hombre de la calle que ve que no hay oportunidades la ministra de trabajo Doris Zapata dice que tenemos un récord histórico de desempleo en este país y desempleo juvenil bueno recuerde usted tocó un tema que todos debemos tenerlo siempre presente el mundo se enfrenta a una desaceleración sincronizada todos los planetas se han alineado y de acuerdo a nuestra amiga la nueva presidenta Cristalina Georgiedia que es la nueva directora del Fondo Monetario Internacional el 90% de los países de este planeta tierra están en proceso de desaceleración sincronizada según ella vamos a tener una caída del PIB de 0.8% unos 700 mil millones de dólares para que tengan unidad de lo que estamos hablando pero fíjense Panamá nuestro país está creciendo y va según el último informe de ayer del Banco Mundial del viernes perdón del viernes Panamá va a crecer aproximadamente a 4% en el 19 América Latina a medio por ciento esos son los números pero esos números no dicen toda la realidad en el caso nuestro porque estamos creciendo en sectores que no generan empleo y el día jueves esta semana tuve una larga reunión con el ministro de economía y finanzas Héctor Alexander que tuvo la amabilidad de explicarme los números de la economía los números que él maneja y yo creo que la concepción que ha diseñado el presidente Cortizo con el ministro de economía y finanzas es una concepción de crear las condiciones para abordar la la situación que les generó les heredó heredaron de la administración Varela para poder crear las condiciones de impulsar la economía está diseñando una estrategia anticíclica si el ciclo es de crecimiento ya lo hizo una vez en el 2008 cuando viene ese caso esa debacle mundial por el caso de la de la de la crisis financiera de los de los de las hipotecas de las hipotecas y que Héctor Alexander era el ministro y Panamá anduvo en dirección contraria al mundo entonces él ahora mismo está diseñando esa estrategia anticíclica haciendo que dos o tres cosas importantes una planteando una disciplina fiscal dos manejando el déficit fiscal un poquito para lograr buscar capitales para invertir tres producir ahorro eso lo vamos a ver nosotros en los próximos meses y poner dinero en la calle eso es lo más importante bien dicho eso creo que en esa dirección de las cosas buenas que el presidente le hizo a las preguntas suyas que lo felicito por esa presentación suya y esas preguntas al presidente tuvo la oportunidad el presidente de hablar con mucha calidad sobre esta estrategia de manera que creo que en el plano este ahí le damos una correspondencia entre el ejecutivo hablando del presidente y su ministro correspondiente creo que los demás ministerios tienen que entender que esta es la fase de la curva de su aprendizaje de entender lo que está ocurriendo y prepararse para las cosas que deben venir mientras tienen que explicarle a este país cuáles son las cosas que van en prioridad la segunda cosa que quiero plantearle es que uno de los graves problemas que trae la continuación de la pelea y la profundización de la de la ingobernabilidad en términos de lo que es la estructura del país que si seguimos en estas luchas internas vamos a perder el foco porque Panamá tiene que jugar un papel importante en el mundo si usted quiere saber cómo cuánta fase se deteriora un país mire lo que pasó en Ecuador en menos de 8 días la situación se ha vuelto inmanejable no no es que yo creo que el mejor ejemplo de la ineptitud manejando un país es Nicaragua Nicaragua está decreciendo un 10% eso es otro pero por lo mismo por la misma razón me ha dolarizado como en Salvador como en Ecuador no no pero Nicaragua casi está dolarizado porque tú lo increíble de Nicaragua es que tú podías ir a un cajero automático y él te preguntaba si querías que te diera Córdoba o dólares es decir dime tú cuántos países tenían esa posibilidad hace un año pero para que usted continúe con el análisis ese te quiero acotar que ya hay un cálculo dentro del gobierno ecuatoriano que anda huyendo por cierto ya regresó si pero anda en Iquito en diferentes lugares lo anda huyendo de por lo menos año y medio de recuperación para llegar al punto donde se encontraban esta semana que tampoco es que era el mejor punto así de grave la cosa si pero es que ya la fractura se produjo hay pocas probabilidades de que con la misma gente con un presidente en el caso de Ecuador que tiene una baja popularidad no es el caso de los Estados Unidos donde el presidente Trump tiene una popularidad que runda entre el 45 y el 50% o sea eso es una popularidad alta a pesar de algunos errores que haya cometido pero la economía norteamericana está sólida está sólida pero en el caso nuestro nosotros debemos enfocarnos en que la institucionalidad tiene que volver como prerequisito a que las medidas económicas que estamos tomando tengan efectos en el mediano plazo porque nosotros no podemos salir adelante si no hay una especie de tregua política que nos permita unir esfuerzos de verdad no como eslogan sino con una acción política entre las diferentes estructuras políticas del país los partidos los dirigentes sindicales y gremiales del país los dirigentes campesinos del sector agropecuario para impulsar las áreas donde tenemos cosas en común nosotros no nos podemos dar el lujo fíjese lo que le voy a decir que el gobierno de Cortizo fracase eso no es un lujo que está en nuestra agenda correcto y como no está en nuestra agenda entonces lo que tenemos que pasar de la crítica negativa a la acción positiva incluso usted puede tener críticas positivas lo que tenemos críticas destructivas entonces todos nos descalificamos y al descalificarnos todos entonces no vemos quien es la reforma si aquí se van a producir reformas no tenemos más camino pero además el mundo se está repartiendo y nosotros tenemos una gran opción de ser parte importante de ese reparto porque somos uno de los pocos países de la región que tiene la infraestructura para hacerlo además ingeniero Blandón nosotros no solo necesitamos que el Laurentino Cortizo le vaya bien y que el PRD haga un buen gobierno independientemente del resultado electoral que faltan montones de años para eso necesitamos que los demás partidos políticos se fortalezcan porque es la base de la democracia nosotros necesitamos que el partido panameñita sea un partido opositor fuerte necesitamos que el cambio democrático sea un partido opositor fuerte incluso los existentes como el partido popular y el partido molirena se fortalezcan ¿por qué? porque si no tienes una estructura un piso y un techo ideológico que permita que las propuestas sean reales y que no sean inventos de un genio de la comunicación política que las trae de Bosnia y las pone aquí mientras que no tengamos eso lo que hacemos corremos el riesgo de tener populismos que después de los cuales nos vamos a arrepentir tenemos que buscar ser más Chile y menos México o menos Ecuador o Guatemala que si entonces tocaríamos fondo mire esta semana salió el índice de competitividad mundial y Panamá ha caído al séptimo lugar en Latinoamérica cuando nosotros estuvimos no solamente de segundo estuvimos cerca de llegar a ser el país número uno entonces la caída que se dio en cinco años es grave y eso fue con un partido político gobernando escuchen lo que le voy a decir un partido político gobernando si nosotros tuviéramos un populista en serio acaba con el país no como en Venezuela en 20 años en cinco años se acaba se acaba y nos repartimos digo Varela casi acaba con el país es grave la situación y la verdad es que lo cierto es que nosotros y ahí quiero pues tocar este tema de la reestructuración que se está tratando de hacer en el partido panameñista la desvarealización más bien y de la petición de un grupo pues de pedir nuevas elecciones y renovar la estructura política del partido cambio democrático yo si soy de los que cree que la transformación del gobierno pasa por los partidos políticos y realmente y es donde viene el gran dilema los partidos políticos nos han costado más de 220 millones de dólares en los últimos 20 años y el resultado es casi nulo es nulo no es casi nulo de hecho lo que hemos logrado es convertir los partidos políticos en oficinas de recursos humanos y también en cuarteles de invierno donde ustedes ve unas sedes vacías todo el tiempo pero ahí aunque usted no lo cree hay gente que cobra y que cobra en algunos casos muy buenos salarios cinco o seis mil palos seis mil fácil y usted nada más que tiene que entrar a las páginas cuando existen porque a veces no las tienen donde usted puede ver los salarios por partido y usted se va a dar cuenta de que ser parte de una estructura partidaria es sinónimo de lo que usted ve en todos esos prolegómenos que se dan antes de las elecciones de los congresos que se lo pelean como si fuera lo último en la vida se lo pelean es precisamente porque el subsidio electoral permite el nombramiento de acólitos con muy buenos salarios que después van a ser seguidores casi que por la fuerza y ese no es un partido político ese no es la función de un partido político porque José y ahí es donde yo quiero caer doscientos y pico de millones de dólares dilapidados porque no se puede llamar de otra forma en los partidos políticos a cambio de nada nunca habíamos tenido partidos con poca formación ideológica con tan pobre discurso con tan ridícula presentación y que gente que ni siquiera un twitter coherente te puede decir a pesar de que son doscientos y pico de caracteres a mi me gusta siempre verlos con ejemplos para quedar los que deben hacer los partidos paneles si no lo hacemos mire lo que nos puede pasar a fin de este mes entre la última semana vamos a tener tres elecciones importantes en América Latina tenemos el Brexit en en Inglaterra en Inglaterra y el 10 de noviembre España debe decidir que va a ser son elecciones importantes en nuestro continente que está en juego en Argentina pasaron del peronismo al macrismo con reformas que Macri impulsó que algunas estaban correctas para acabar con el pueblo y se fue al extremo y entonces quedó atrapado en el fondo el fondo monetarismo eso ha llevado que ahora mismo las elecciones parece casi irreversible la tendencia de que el peronismo vuelva al poder ahora con la cabeza de un tremendo economista que es Alberto Fernández pero ahí está en juego un modelo político de dirección en Bolivia hay unas elecciones donde todo parece indicar que Evo Morales debería repetir como su segunda vuelta y en Uruguay se debate entre el Frente Amplio que es un partido de centro izquierda que lleva a Martínez y que tiene la fuerte competencia de la calle que presiento que van a ir a un balotaje ¿por qué yo le hablo de esto? porque en nuestro país nosotros o modernizamos o renovamos como dice Fernando los partidos políticos y el PRD asume con su presidente el liderazgo de la transformación o el país va a quedar en el caos entonces ya los partidos están en el camino de la renovación ya no hay camino no hay vuelta el panameñismo tiene una opción clara yo digo siempre las opciones se dan porque hay otra cosa si se cometen el error el panameñismo de reelegir al varelismo como su fuerza política después de 13 años de continuos errores de falta de formación de ese partido está liquidado entonces tiene que haber una renovación de ese partido en el partido cambio democrático tiene que tener peso político la segunda fuerza política del país para poder ayudar al gobierno de Cortizo los partidos tienen que tener peso político no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es la fortaleza de los partidos es un PRD fuerte un panameñismo fuerte un cambio democrático fuerte un Molirena fuerte un partido popular fuerte y cuando hablo de fuerza no me refiero al número de inscritos es a su capacidad de poder influir en la opinión pública y entonces dar paso a que los movines y las otras cosas que no estudian los problemas dejen de ser actores para desinformar y si quieren entrar al juego tienen que informarse por ejemplo el FATA ha dicho que va a volver a inscribir y el señor Lombana pues con ese movimiento otro panamá también también ha dicho ya incluso presentó la que va a ser su posible junta directiva para inscribir un partido ojalá lo haga ojalá lo haga que el país los partidos políticos deben ser expresión de la policromía social política ideológica pero a la larga el partido Lombana y los demás que hay vemos un espectro político totalmente combado a la derecha con un FAT a la extrema izquierda y un espacio tan amplio en el centro pero uno se pregunta no se puede decir que los panameños pensemos igual o tan igual como lo dicen los panameños el país se va a mover hacia el centro porque tiene que moverse hacia el centro para poder lograr la estabilidad ningún país se puede quedar en los extremos en la que la riqueza se distribuye entre unos pocos y los menos siguen siendo los más pobres no puede ser que un país tenga el 80 75% de su producto interno en el área canalera y la mitad de la población se quede con el 25% del producto interno bruto siendo pobre siempre no eso tiene que cambiarse por eso que necesitamos 4 o 5 reformas fundamentales pero también hay que decirlo ese espacio del centro en un momento crítico lo llenó la democracia cristiana que lamentablemente implosionó pero fue ese centro el que permitió por ejemplo que el PRD pudiera volver a ocupar el espacio que evidentemente tenía en la sociedad panameña pero si hubiéramos tenido las circunstancias de hoy donde se hubiera tenido que tomar la decisión de si proscribimos al PRD o lo dejamos entrar en el juego queda proscrito y nos buscamos un problema de una sociedad civil que se nos hubiera ido al monte por eso es que es impostergable que el centro yo creo que ni al patio de su casa y menos al monte el centro político vuelva a ser ocupado por fuerzas políticas fuertes lo que necesitamos es elevar el nivel del debate exactamente y para mi elevar el nivel del debate no es que seamos más cultos discutiendo no que comprendamos lo que tenemos que hacer y para eso es que son los subsidios electorales para la forma pero es que ha sido un gran fracaso porque yo creo que nunca habíamos dilapidado y aquí en el país de los excesos tanto dinero en un objetivo tan inútil pero fíjate en el sentido positivo nunca habíamos tenido un programa un periodo de estabilidad más largo en la historia nacional que este no habíamos tenido si usted mira la historia nuestra usted que es un hombre que conoce de esto la estabilidad de los últimos 30 años no tiene precedentes en nuestra historia lo que pasó es que ella se fue deteriorando en la medida en que la institucionalidad partidaria se fue perdiendo porque son los partidos políticos la democracia cristiana era digamos un eje impulsador del debate había que enfrentarse con ellos políticamente el partido revolucionario democrático tenía cuadros los partidos de izquierda los partidos bueno el partido liberal era un cuadro había nivel el Molirena era un partido que tú das una patada y sacabas 10 gabinetes ahora mismo no sacan el mejor reflejo de la asamblea nacional daba gusto escuchar la asamblea nacional hasta el periodo del 89 84-89 a partir del año 90 la asamblea nacional ha ido de mal y vergüenza pero incluso la del 90 era una es lo que siempre ha dicho José nosotros tenemos una asamblea de gente de clase media hacia abajo y que su discurso es de clase baja hacia abajo dirigente sin ningún tipo de preparación un reflejo de la debilidad de los partidos políticos porque siempre se dice pero como es posible que él sea diputado pero quien lo postuló un partido político entonces claro por eso es que es diputado y quien lo elige los votantes porque esa es la oferta del partido político y todo es perfectamente legal entonces no hay quejas lo que tenemos es que elevar el debate y si no elevar para qué precisamente para exigirle y ahí entramos en la concepción del estado como tú vas a elevar el debate cuando la asamblea es la oficina más cara del órgano ejecutivo es decir ellos solamente pasan leyes que le manda el ejecutivo y donde tú le dejas la cancha abierta ellos van a empezar a probar el espíritu santo el combrero pintado y cosas por el estilo fíjate la importancia de la preparación en esta asamblea que tenemos ahora mismo hay cinco diputados de la llamada bancada independiente pero vamos son llamados independientes los que no salieron dentro de un partido vamos a llamar a la independiente no le restemos importancia a ellos ellos llegaron ahí con un discurso antipartido en el caso del defensor del pueblo donde estuvo el discurso conceptual ideológico de ellos de defender el derecho que tiene todo panameño a un proceso justo ningún lado se perdieron los absorbió ¿por qué? por la falta de preparación ideológica e intelectual para entender que los principios siempre deben privar en las decisiones estratégicas oiga lo peor de todo es que ha habido mucha alaraca con esto de la edad y ese discurso importante en ese debate lo tuvo Mayín Correa y Hernán Delgado sí pero es que la edad no tiene de eso hablamos después pero claro ahí está otro aspecto del problema de decir que cuando usted está viejo no sirve para nada y que son los jóvenes yo sí creo yo tengo una fe profunda en la juventud pero en la juventud preparada los dirigentes políticos de la asamblea yo escuché a uno de ellos hablar sobre la ley de contrataciones públicas diciendo disparates ¿qué es lo que quiero plantear con eso? no es que el partido hace mal no es que la estructura para formar cuadros es la estructura política partidaria la democracia cristiana el PRD los partidos de izquierda el PCT en su época los movimientos estudiantiles el partido liberal el partido molirena entonces se sentaba con el partido molirena de la época de Mario Galindo y usted tenía que discutir con gente de calibre sin chorrocar menos de la gente que tenía entonces era una competencia de conocimiento y de discusión por eso que el ciclo se hizo largo en la medida que se fue consumiendo fue reemplazada la dirección por el caudillismo local y no es que está mal sino que no se prepararon los cuadros de sustitución y entonces tenemos gente hoy con mucho conocimiento tecnológico pero poco entendimiento social yo incluso pongo en duda la primera premisa pero en fin vamos a información comercial cuando regresemos la parte final de este programa de hoy domingo 13 de octubre seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy domingo 13 de octubre bueno una semana donde viene en proceso la llegada de las reformas constitucionales al pleno de la asamblea realmente son las que necesita el país y los panameños parecemos que no nos hemos percatado de ese pequeño detalle y estamos pues viendo los toros de la barrera de una reforma que yo pronostico que ese plebiscito se va a convertir en un referéndum de aprobación del gobierno Fernando me voy a instalar en mi liberalismo conservador es verdad que nosotros necesitamos consultarle a todos los panameños esas reformas constitucionales a alguien le importa yo creo honestamente que las reformas constitucionales si tienen que ser una expresión de la necesidad del país mas no necesariamente un reflejo del querer nacional porque una cosa es el querer que podemos querer muchísimas cosas y quebrar al país y otra cosa es lo que necesita el país incluyendo ahorrar instituciones fuertes que normalmente para llegar allá hay que tomar medidas impopulares dicho esto eso significa que en la constitución hay que poner artículos duros para que este país se mantenga en el camino del desarrollo y que la gente que va a estudiar se le garantice una educación por lo menos buena ese tipo de situaciones nosotros no la podemos y eso es mi opinión dejar a los más de 4 millones de panameños porque lamentablemente hemos estupidizado al país con una educación cada vez más mala privatizada hasta lo último y si hacemos eso lo que vamos a tener es un mamotreto de 600 páginas que no va a servir para absolutamente nada yo creo que nos debemos de hacer tonterías de una vez por todas discutir en la asamblea nacional esas reformas y pasar por los procedimientos constitucionales hasta que podamos tener una buena constitución José ¿tú te imaginas cuando esas reformas empiecen ese primer debate en muy pocos días? ahí va a quedar como régimen constitucional el día del sombrero pintado vamos a discutir de nuevo el ejército y el canal de Panamá yo creo que la constitución requiere ajustes no, no hay duda yo creo que la constitución ya ya cumplió su fase pero el debate ha quedado reducido a una reforma presentada por un grupo no representativo de la sociedad panameña ni con el conocimiento técnico suficiente para entender lo que es el proceso constitucional pero además de eso creo que las fuerzas que deben hacer el cambio que son las fuerzas partidarias deben ponerse de acuerdo ¿qué tipo de reforma quieren proponerla? por si el debate se va a hacer con el documento que se preparó por un comité que ya lo he leído como 20 veces y no resuelven los problemas ¿cuál es el problema central de nuestro país en este momento? que hay una concentración del poder en la presidencia punto entonces tenemos una asamblea que no es representación de la distribución ni geográfica ni política ni social del país tenemos que cambiarla y tenemos un sistema de justicia que no hace el equilibrio a la fuerza entonces tenemos que tomar algunas medidas de ajuste a eso o lo hacemos con seriedad o hacemos esto que está pasando si la asamblea entra a discutir esta reforma y la aprueba en primer debate vamos a tener inflexibilidad porque la tienen que aprobar en el segundo debate y no va a haber tiempo para eso es lo primero que hay que ponerse de acuerdo entre los partidos políticos que es lo que quieren reformar y llegar a un mínimo de consenso porque la velocidad con que están ocurriendo los cambios internacionales el mundo no está sentado esperando que nosotros estemos listos el mundo está a una velocidad que con o sin nosotros los cambios internacionales se van a producir cuando pensamos en un aspecto estratégico de la República de Panamá que Colombia iba a ser un competidor portuario de Panamá en el Pacífico y Costa Rica en el Caribe porque también le hemos dado espacios y hemos dado espacios porque no hemos relajado como país nos pensamos que nos la tenemos todas y la clase política como dice el ingeniero blando no decide ponerse de acuerdo entonces ¿qué pasa? hay diputados que andan por todo el país presentando una reforma constitucional y yo estoy 100% de acuerdo que no es representativa del querer político si no se ponen de acuerdo no va a pasar nada yo te voy a dar un ejemplo que tú conoces perfectamente Fernando si en España por franquista las fuerzas políticas no llegan a un concordato para la constitución todavía tuvieran por franquista no no Carrero Blanco fuera presidente todavía pero hubo la capacidad política de entender que la democracia es ponerse de acuerdo que el partido panameñista el partido cambio democrático y el PRD y los molirena lleguen a acuerdo eso es lo normal es una democracia lo anormal es que no lleguen a acuerdos que no lleguen a acuerdos y que no quiere decir que no va a haber desacuerdos van a haber desacuerdos pero en las cosas centrales la constitución española es el producto del más amplio debate y siete personas entre siete personas redacten una constitución Enrique Tierno Galván tú eres una persona muy radical tú escribes el prólogo y estas siete personas van a escribir la constitución se le añadieron creo que son 20 en el senado donde había senadores escogidos por el rey no había necesidad dice a Málaga preguntarle al último que estaba en un bar que opinaba de la constitución había que poner la gente correcta legislando a través de la constitución la constitución son los principios en la carta política de navegación el marco del país eso es lo que es los principios de navegación entonces esos principios de navegación tienen que ser suficientemente claros no pueden ser tan extensos que nos llevan a nosotros a tener 500 400 800 artículos porque todos lo queremos normar entonces yo pienso que si ha madurado los cambios del 83 fueron negociados en medio de un proceso que incluía una apertura democrática y la concretación de un tratado y todos los partidos políticos de ese proceso en el 83 sabían que estaba en juego la transición del canal de Panamá porque fue parte de los tratados Torriojo-Cartes la apertura democrática y fue en medio de los golpes los partidos el partido panameñista representado en Endara en ese momento el partido democrático cristiano representado en Ricardo Arias Calderón el PRD con Gerardo todos los partidos políticos se dieron cuenta que tenían que ponerse de acuerdo y esa es la única reforma que se aprobó en forma contundente algo así más cerca en el tiempo la ampliación del canal que es precisamente un concepto constitucional porque había que ir a un referendo es un acuerdo partidario el presidente el presidente Martín Torrijos convoca a todos los partidos políticos y todas las organizaciones desde la más lejana izquierda hasta la más lejana derecha y que decidieron uno decir que no y otro que sí lo que entendió fue Juan Carlos Varela era premonición de lo que venía no lo entendimos nosotros tampoco pero lamentablemente para él el resto de la sociedad panameña si se puso de acuerdo y ahí tuve el resultado 80-20 y ahí está el canal ampliado pero esos son los consejos que necesita el país bueno era lo que teníamos que contarles hoy domingo 13 de octubre gracias a don José Blandón Castillo a Guillermo Ruiz por su participación recuerden que esto se retransmite por KW Continente lo veo mañana 5 y 45 de la mañana en Next Noticias